Hola, yo soy Chan, y esto es Plano de Juego. Existió una época en casi todos los años noventas en la que Square no podía hacer nada mal. Era definitivamente el rey de los JRPGs, o RPGs en general con Final Fantasy, e inmediatamente Secret of Mana. Este último siendo de los primeros éxitos en innovar en el gameplay tan marcado de todo este género. En 1994, Square había lanzado Final Fantasy VI, conocido en América como Final Fantasy III. Y este juego fue realmente el pináculo de los RPGs clásicos. No tenía nada que no se había hecho antes, pero todo lo que ejecutó lo hizo maravilloso. Y se nota al día de hoy, por eso todo mundo lo queremos. Cada juego significaba una mejora de lo que había salido antes. Manteniendo los atributos centrales de lo que había hecho este género tan distintivo y memorable. Chrono Trigger fue un paso más al futuro. El juego favorito del internet, y la eterna joya brillante de los JRPGs. Con una muy interesante historia con viajes en el tiempo, y nada más y nada menos que el Dream Team de los RPGs. Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy. Yuji Horii, el creador de Dragon Quest. Yasunori Mitsuda, y Nobu Uematsu, compositores estrellas de Final Fantasy igual. Y nada más y nada menos una persona que todo en el occidente lo conoce gracias a una serie llamada Dragon Ball, Akira Toriyama. Un sistema de combate dinámico para un RPG de la época, y una cartera de personajes tan distintos entre cada uno y carismáticos, y una nueva forma de hacer juegos. Este juego destacó y se convirtió en un referente de desarrollo que no por nada la gente lo sigue recordando. Y no por nada, me da mucho miedo hablar de él, porque probablemente desde que descubrí este juego a la actualidad, no sé si considerarlo, en una opinión muy personal, como el mejor juego de la historia. Y sí, ya sé, es mucho decir eso, o mínimo de los mejores. Aunque sé que influye mucho la nostalgia, esto es más un análisis y no una crítica. El juego salió en 1995, siendo de los últimos juegos del ciclo de vida del Super Nintendo, mostrando de las mejores capacidades técnicas y visuales que podía dar la consola. Y el problema de esto, es que Chrono Trigger hizo las cosas tan bien en lo que tenía a la mano, que tuvo muy poco espacio para mejorar. Pero lo que hizo, lo marcó muy bien. Es hora de ver cómo este juego tomó lo mejor que existía en la época de la industria, con uno de los equipos de trabajo más importantes que han existido, y cómo comenzaron a cambiar y evolucionar muchos conceptos tan arraigados que ahora tenemos. Y muy importante, spoiler alert para todos los que no lo han jugado en todos estos años, así que pueden ir a hacer eso si quieren. Una de las primeras cosas que pensamos de cualquier RPG son las épicas historias que abarcan 40 o 50 horas de juego. Pero Chrono Trigger puede ser terminado pasadas las 20 horas. Y una de las cosas más controversiales que hizo este juego fue que, a diferencia de muchos juegos del estilo, Chrono Trigger comienza sin un problema real. No hay conflicto que te narra al principio del juego que sea el objetivo final, ni te bombardean de información, ni nada por el estilo. Y una de las claves importantísimas de este juego es el ritmo que tiene esta historia. Este ritmo es crucialmente bueno, pues se unifica en todas las épocas y personajes, haciendo que el jugador se esté moviendo interesadamente durante todo el juego. A diferencia de los errores de muchos diseñadores de juego que planean hacer un juego, y sí, lo digo por experiencia, es que Chrono Trigger no deja caer toda esta información como habíamos dicho de golpe. Todo lo vas aprendiendo poco a poco y con muy pequeñas partes como si fuera un rompecabezas. Solo para que vean, viendo la parte del villano, la voz. Con él podemos entender cómo es que las historias funcionan en este juego en dependencia de cómo avanzamos. No es como que realmente sepamos que él es el villano del juego hasta unas horas más adelantadas del juego, y solo sabemos que él destruye el mundo en el año 1999. Después aprendemos que la voz fue creado por Magus en el año 600. Luego aprendemos que no hizo eso, solo que lo invocó porque ahora sabemos que existía antes de ese tiempo. Luego descubrimos que la voz cayó en la tierra desde el espacio en la prehistoria. Y por último, aprendemos que la voz es la fuente de magia en todo el juego. Todo esto lo aprendemos con horas de juego. Son cosas que descubres poco a poco y al final terminas habiendo muchísima información. Algo que sería muy cansado para cualquier lore de videojuegos que tienes que estar leyendo cientos de textos. Y sí, un tanto estoy hablando de estos juegos. La historia tiene metas a corto plazo. A pesar de que sabes que al final todo va a concluir en una sola pelea. Muy parecido a lo que aplicó Breath of the Wild muchos años después. Sabes que el villano está ahí y puedes llegar en cualquier momento, pero no puedes ir simplemente ahí sin ser más fuerte. Estas metas de intervalos cortos mantienen una historia mucho más interesante como lo logra Chrono Trigger. No es más largo de lo que necesita ser y fluye de una trama a otra sin perder tiempo. Es importante saber que agregar historias extras no es necesario si afecta demasiado al ritmo de una historia y sobre todo, respetas al jugador. Aquí es donde Chrono Trigger no fue solo un paso hacia adelante, sino un salto al futuro. En los primeros juegos de Final Fantasy, el movimiento estaba restringido a cuatro direcciones. Pero en este caso le otorgaron movimiento en ocho direcciones directamente tomadas de A Link to the Past y Secret of Mana. Dando después con el tiempo un nuevo estándar para juegos principales como en Final Fantasy VII en 1997. A primera vista, Chrono Trigger se mantiene muy en la línea de lo que debe hacer un RPG clásico y en su mayor parte lo hace. La cámara está siempre en la misma posición en cualquier situación del juego, más que en situaciones muy específicas como el uso de vehículos y el moverte en un mapa grande. El combate aquí es esencialmente la típica batalla de tiempo activo o ATV por su nombre en inglés. Este formato de pelea fue inventado como una alternativa al tradicional combate por turnos que hemos visto y seguido viendo en muchos otros juegos. Fue desarrollado originalmente para Final Fantasy IV y funciona en base del tiempo al llenar una barra de carga para poder hacer una acción, por lo que, en dependencia de la rapidez del personaje que estés usando, puede atacar antes que otro personaje en pantalla. Pero en Chrono Trigger tiene un valor agregado pues se consideró los alrededores de cada personaje y los ataques mágicos típicos se traducen como techs, que algunos tienen hasta un rango para poder atacar a otros enemigos cercanos, los cuales dejaban tener habilidades únicas de cada uno que podían ser combinados con los demás personajes que tenías en el equipo, haciendo algunas estrategias bastante interesantes y, la verdad, muy divertidas en términos de rejugabilidad, porque dan ganas de volverlo a pasar de diferentes formas para poder ver todas estas cosas. Otra cosa es que desde hace muchos años, muchos analistas y críticos en general tienen opiniones distintas en relación con los encuentros random que tienen los RPGs, porque pueden afectar mucho el ritmo del juego al punto de ser frustrantes y creo que tienen razón. Y no estoy diciendo que eso es algo malo, yo sé que muchas personas pueden llegar a disfrutar un estilo así. Este sistema puede ser cansado porque se pueden activar al azar y normalmente te llevan a una pantalla diferente de juego, que te quita más tiempo cada vez que estás jugando. Y si algo sabemos es que si un juego te quita tiempo, no te está respetando realmente. Sí, eso es algo que nunca me ha encantado de Pokémon a pesar de que adoro la franquicia. Y a pesar de que muchas franquicias fueron eliminando los encuentros random con los años, y algunos otros orgullosamente han regresado a esta fórmula incluyendo el sistema de combate por turnos clásicos, Chrono Trigger lo evolucionó de una manera muy interesante. Lo que lo hace diferente es que los encuentros no son random solamente, o que no tienen una pantalla diferente dedicada solo para las batallas, sino que muchas de estas peleas están hechas y coreografiadas para explícitamente ser parte de la historia en la que vas. En lugar de hacer que los enemigos estén aleatoriamente vagando por el mapa, algunos se esconden para saltar hacia ti a sabiendas que tú los puedes esquivar. Eso es más que no solo ser random, te acompañan al contarte una historia que vale la pena seguir. Y eso es lo que le da tanto valor al combate en Chrono Trigger. Cada época en la que viajas es completamente diferente entre sí, tanto en colores, diseño de niveles, música y hasta en la emoción que emitían. Una de las razones por la que este juego conecta tan fácil con la audiencia es por los personajes, y el mundo en el que se desarrollan. Algo que los expertos Toriyama y Mitsuda tuvieron muy en mente en el diseño de personajes y en la música respectivamente. Los personajes principales al igual que los escenarios son radicalmente diferentes unos con otros, tanto el estilo de combate, personalidades, sus formas, tamaños, colores y hasta en la forma en la que hablan mediante el texto. Parte de lo que hace que los combates sean tan entretenidos, y usar los techs sea tan satisfactorio, es que funcionan por la variedad de colores y formas que emiten. Crea un sentimiento de conexión entre todos ellos cuando se unen para atacar. Cada locación y cada personaje es automáticamente identificable para cada jugador, y automáticamente crea un impacto instantáneo. Combina esta forma de pensamiento con el sistema de combate que mencionamos antes, una buena historia, que también ya mencionamos cómo, y uno de los soundtracks más recordados de la historia, y automáticamente tienes una receta para el éxito. Y bueno, se dice fácil, pero sí es un trabajo enorme. Los cambios que ha tenido Chrono Trigger a lo largo de los años han sido pequeños, pero muy importantes. Después de la salida del original en el 95, volvió a salir en el 99 para PlayStation 1, agregando nuevas animaciones que obviamente incrementaban el valor de la historia. Después salió una versión mejorada para el Nintendo DS, que agregó nuevos niveles y además un final extra. Y un poco más después salió un port para el Wii y Steam, que este último sí se tuvo que arreglar con parches porque sí estaba muy malo. Lo interesante de estas diferentes versiones es que resaltaron un punto muy importante, la rejugabilidad. El juego originalmente tiene 13 finales diferentes, 13. Eso era algo impresionante en su momento, y para poder hacer ese concepto interesante en esa época, básicamente tenemos que agradecer al día de hoy de la existencia del famoso término New Game Plus, que es utilizado muy seguido en otros juegos, a Chrono Trigger. La habilidad de poder empezar el juego con todos los ítems, todos los techs y todo el dinero, habría la posibilidad de poder desbloquear todos esos 13 finales, y hacer misiones extras que no te habías dado a la tarea en la primera vez que lo jugabas. Todos estos finales se activan por acabar el juego en diferentes partes del mismo, y por eso es necesario tener todas las habilidades que tenías. Y eso es parte del balance en el juego que se nota que está pensado en su game design. El juego fue hecho específicamente para que lo jugaras varias veces, y por eso su dificultad y duración es mucho menor que otros RPGs de la época. Eso tampoco se tenía pensado para muchos otros juegos. Y si juegas la versión del DS, como dijimos, es un reto bastante bueno que hace que valga la pena volver a experimentar este juego de diferentes formas. Además de que ese final extra hace varias referencias para conectar más con Chrono Cross, su secuela de PlayStation 1. Así como ahora dijimos que el juego puede variar en dependencia de cuando tú decidas acabar el juego, Chrono Trigger trata de opciones. Opciones en tus decisiones. Opciones de cómo salir de diferentes situaciones como las del principio del juego. Opciones en estrategia. Opciones en tu equipo. Opciones en tu forma de jugar que otorgaban diferentes variaciones de niveles por cada vez que lo jugabas y que se podían ver reflejados desde las primeras horas de juego. Chrono Trigger te hacía notar que cada decisión que tomabas era crucial en el futuro. Como si fuera un efecto mariposa continuo. A fin y al cabo, todos son viajes en el tiempo y se reflejan en las consecuencias que tienes. Las repercusiones de simplemente jugar y en las formas de las que sales de tus problemas. Son opciones de los múltiples finales que tiene. Eso es una de las esencias del juego y no solo se refleja en la narrativa, sino en el gameplay. Y eso significa un trabajo colosal en el diseño del juego. Y bueno, un pequeño gran spoiler que voy a decir aquí. Como jugador, es muy impactante la muerte de Chrono. Porque usualmente las repercusiones de cualquier juego en cualquier muerte se pueden arreglar fácilmente con una vida extra o un continuar. Eso lo tenemos muy arraigado en la cultura de los videojuegos. Si yo jugara Chrono Trigger por primera vez, yo diría que Chrono no puede morir. A fin y al cabo es el personaje principal, ¿verdad? Pero no. Chrono realmente sí se muere. Y por un momento el típico héroe silencioso en el que nos podemos identificar muy fácil demuestra lo que una decisión puede repercutir en el futuro. Y viéndolo un poco más por el diseño, aquí es cuando el gameplay de Chrono Trigger realmente se abre a cualquier decisión que quieras y en la que se pensó la verdadera esencia de este videojuego. Puedes dar la opción al jugador de continuar sin el mismo Chrono y vencer a Lavos. O puedes dejarlo hacer toda una misión extra solo para poder salvarlo en el tiempo. Sea cual sea la decisión, a partir de este punto en el juego puede haber todavía más finales. Es una representación del tiempo y de todos sus posibles caminos. Han existido juegos que deliberadamente han tratado de imitar lo mejor de Chrono Trigger para seguir haciendo buenas experiencias. Pero aunque realmente han sido juegos buenos en general, como que algo no cuadra. Se sienten innecesariamente complicados o hasta un poco vacíos. Son juegos que han tratado de recrear esta era dorada de los noventas. Pero, enos aquí, siguiendo hablando de Chrono Trigger tantos años después. Hacer buenos juegos es entender buenos juegos. Y cada juego que tiendo a hablar de él aquí en el canal, tiene una pieza fundamental por la que se destaca como un desarrollo. Este juego se mantiene consistente y constantemente noto que hizo muchas decisiones creativas y de diseños muy fuertes. Y aunque una de las partes tristes que debo de reconocer a Chrono Trigger es que muchas de las grandes cosas que estoy mencionando y de lo que se trata todo este video no son completamente únicas de Chrono Trigger. Final Fantasy lo hizo también y destacó. Lo hizo Secret of Mana. Lo hizo EarthBand. Lo hizo después Super Mario RPG. Lo hizo también después Xenogears y muchos juegos del PlayStation 1. Pero Chrono Trigger tomó una filosofía de RPG clásico y se atrevió a continuar el camino que dejó puestos juegos como Secret of Mana. Que a su vez, este juego había tomado de otros juegos como Dragon Slayer. Que es considerado como el primer videojuego de RPG de acción de la historia. Chrono Trigger es uno de los puntos de partida principales para que la industria cambiara a tener RPGs de acción. Y por fin evolucionar un género que siempre había sido de nicho. Es el juego que tomó lo mejor de todo. Cominó lo mejor que pudo sin hacerlo tan serio, pero tampoco tan cómico. Y entregó un juego que es fácil de entender y tiene satisfacción para cualquier jugador que sea experto en los RPGs o simplemente esté empezando a conocerlos. Chrono Trigger es uno de los juegos considerados mejores de la historia que nunca tuvieron una secuela directa más que Chrono Cross. Que es un juego muy diferente en temática y presentación al primero, pero que hizo otras cosas bastante bien. Y que tiene un muy diferente impacto. Y algunas historias como Radical Dreamers que ni siquiera salieron fuera de Japón también son historias que van a la par de Chrono Trigger. Este fue un juego desarrollado justo a la mitad de la era dorada de los RPGs clásicos de Square. Y es un balance entre la era clásica y la era moderna. De los primeros RPGs que tomaban en cuenta las posiciones de los personajes. De la rapidez con la que reaccionaba el jugador. Y de la familiaridad de un juego de acción común. Fue un puente hacia el futuro como bien lo quiso decir con su temática. Cimentó las bases para juegos futuros de este género. Fue una carta de amor de cada uno de su Dream Team. A lo que creían firmemente que era lo que querían que permaneciera intacto en el tiempo. Y fue la obra maestra que la gente actualmente sigue clamando con tanto amor. Algo que conectó conmigo en todos los niveles. Y que viéndolo hacia atrás veo por qué lo hizo. Gracias. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Como paréntesis después de este video. Quiero decir que si quieres jugarlo. Prácticamente cualquier versión que lo tengas es una buena opción. Incluyendo el feo port que hicieron originalmente para Steam. Porque actualmente ya está arreglado. Pero como recomendación personal. Me voy por la versión de Nintendo DS del 2008. Pero de veras no se arrepienten de ninguno. Quiero también recordarles que el juego de Nine Years of Shadows. En el que estoy trabajando con el asombroso equipo de Halber Studios. Estará muy pronto en Kickstarter para que vayan al link de abajo. Que les pondré en la descripción. Estaré infinitamente agradecidos con todo si se meten ahí. Si te gustó este video. Que no saben el miedo que me daba hacerlo. Y quieres ver más contenido como este. No olvides suscribirte, darle like. Y picarle a esa camionita para esperar de todos los futuros videos. Me da mucho gusto que la gente como ustedes tengan interés por esto. Y me encanta que les agrade saber más cosas como yo. Como siempre les digo. Yo soy Champ. Y siempre, siempre vamos a trabajar duro. Pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero en el próximo video. Paz a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!